Hola amigos, soy Fernando Colunca, los invito a ver su telenovela, Pasión. ¡Suscríbete al canal! No, pero tendrás más hijos. Pero yo quería a este, yo quería a este. Y no fue la voluntad de Dios o la maldad de los hombres. ¿Dónde está mi padre? No, 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 hija, hija, tu padre no tiene la culpa, hija, por Dios, no te preocupes. ¡Claro que sí! ¡Él y Santiago! No, Camila, por favor, te suplico que regreses a la cama, hija, por Dios. No debes hacer esfuerzos. Además, hija, tranquilo, tiene caso. ¡Claro que tiene caso! ¡Era mi hijo! Camila, por Dios, Camila, entiende. Por Dios, Camila, me casa. Hija, murió. Por favor, Camila, piensa que lo hicieron por tu vida. ¡Claro que destrozaron mi vida! ¡Por su culpa murió mi hijo! No, digas, hijo. ¡Por su culpa y por la de Santiago! ¡Qué derecho moral creyeron tener para haberme separado de mi hijo y haberme encerrado en esa casa que parecía mi tumba! ¡Y si paré antes de tiempo fue porque quisieron impedir que Ricardo me encontrara! ¡Ni siquiera se apiadaron de mí cuando le rogué que tuvieran piedad por mi criatura! ¡Qué clase de cristiano son ustedes! ¡Dónde dejaron la compasión! ¿Qué les hice yo para que me hicieran tanto daño? Yo solo he querido tu bien. ¡No, no iba a decir eso! Porque no es cierto. Yo le dije que mi bien estaba al lado de Ricardo, pero a usted no le importó. Por favor, hija, comprende. ¡No! ¡No! Porque si me hubieras dejado en mi hijo, seguiría en mi vientre. ¡El hogar de estar muero! ¡Eso no podemos saberlo! ¡Sí, lo sé! Por favor, por favor, regresa a la cama, hija, te vas a ir. ¡Ricardo! ¡Es mucho mejor hombre que usted que Santiago! En todos los sentidos. Habrá robado, habrá matado, pero siempre con honor. En cambio, ustedes... Ustedes me clavaron un puñal por la espalda. De una manera traicionera. Y si usted considera que amar a Ricardo es pecado, haz que Dios me perdone, pero lo amo. ¡Lo amo y jamás dejaré de hacerlo! ¡Lo amo por sobre todas las cosas! Vamos, 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 hijo. No, hijo, por Dios. Vamos. 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 Tengo que hablar con Eida. No, no creo que sea conveniente. Tengo que hacerlo. Tengo que pedirle que me perdone. Sí, pero no ahora, hijo. Está demasiado dolida por lo del niño. ¿Ya le avisaron lo de Rita? No. Tampoco creo que sea el momento. Hay que dejar que llore a su hijo primero. ¿Qué otra cosa podía hacer, madre, dejar que ese hombre se la llevara? Yo no puedo contestarte, hijo. Tu conciencia te lo dirá. No, no. Tu conciencia te lo dirá. Me aparta el alma verte así. No es justo Lo sabemos, pero... Pero... Pero Ricardo va a volver y ahora sí te vas a ir con él Una vez que estén juntos Nada malo te va a volver a pasar por el resto de tus tíos Sí Y cuando venga va a preguntar por su vehículo Porque lo voy a decir Y va a llorarlo también, pero... Pero ni modo Y la señora Ophelia tiene razón Si Dios no hubiera querido llevárselo, se habría salvado Ay, Jimé ¿Dónde lo enterraron? En Garbancillo Quiero ir a ver su tumba Sí, sí, te vamos a llevar, pero... Pero no, 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 no te levantes Primero tienes que terminar de reponerte el labrador Sí, ya estoy Mira, no quiero vivir aquí ¿Tú qué estás loca? ¿Dónde piensas vivir? No sé, ya no quiero vivir aquí No piensas mudarte a casa de la señora Ophelia A casa de Santiago, menos ¿Cómo que mudarse de casa? No, 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 no Yo entendí que irse del pueblo ¿Pero adónde? ¿Y de qué va a vivir? Bueno, lo que pasa es que está muy sentida con mi suegro y con mi hermano también Sí, pero tampoco puede largarse así a la aventura A lo mejor va a buscar a Ricardo ¿En dónde? A ver, ¿en dónde? ¿Tienes alguna idea, Scania? No sé, pudo haber regresado a la Mariana a andar por el mar o en alguna isla de las Antillas Es como buscar una hoja en un pajar Por lo poco que se dé, él es un hombre cauteloso Se arriesgó cuando vino por ella, seguramente por desesperación Y le falló Por eso, tiene que estar planeando algo que resulte ¿Y ahora que se entera el pobre que su hijo murió? ¿Querrá matar a mi hermano? ¿Quién? Soy yo, Pascu Pasa ¿Puedo? ¿Puedo? Ay, Camila, ¿qué es eso de que te quieres ir? ¿Te lo dijeron Inés y Jimena? Sí Es que me siento muy mal No puedo entender cómo mi papá me pudo hacer tanto daño Ay, Camila, nuestro padre pensó que la gente te iba a enseñar El que Ricardo resultara flebustero y que tú lo hubieras aceptado aún sabiéndolo Fue algo que no pudo comprender Yo entiendo todo lo que tú quieras El que dirán el buen nombre de la familia, pero Pero a costa de una vida inocente De la vida de mi hijo Estoy seguro que si hubiera imaginado eso, habría actuado muy distinto Pero sucedió Y nada de lo que haga ahora va a poder repararlo Bueno ¿Y a dónde quieres ir? No sé ¿La buscará, Ricardo? ¿Por qué no? Camila, ¿a dónde lo vas a buscar? No sé Mira Si tú quieras, yo dejo mi trabajo, mi mujer y te acompaño al fin del mundo Pero si Ricardo vuelve y no te encuentra, Camila Va a ser el cuento de nunca acabar No sé Nuestro padre está bien triste. Entiendo y hasta justifico lo que le dijiste, pero entiende que nuestro padre ya es un hombre viejo, Camila. Tiene sus ideas muy, muy arraigadas. Todo lo que tú quieras, todo. Pero cada vez que yo lo veo, pienso en mi hijo muerto y... Ricardo, te quería tanto un hijo. Quería una familia porque nunca la tuvo. No, ¿me entiendes, Vasco? Nunca la tuvo. Ay, Camila, yo comprando... Comprendo tu resentimiento hacia mi padre y hacia Santiago. Pero ¿y nosotros qué, mi amor? ¿Somos también tu familia que nos quieres abandonar? No. Mejor quédate aquí, en tu lugar de siempre. Espéralo. Va a venir, Camila. Estoy seguro que va a venir. Ni siquiera nombre le pusiera. No pienses que fue mala voluntad. Tu padre quiso bautizarla, pero no lo dejaron. Porque nació muerto, mi amor. Vamos a rezar una plegaria. Ánima, Cristi, santifícame. ¿Te hará eso? C Emilio, améamor approaching. Sí, tú eres mestre, te hará eso. Señor, bendez en mi amor. Lévame. Parece cubrí. T México también se encuentran con mis padres. Pero siempre vengan con mis padres. ¿T � � aprovechirás no cap symmetryerea, Buenas tardes Me dijeron que te urgía hablar conmigo Sí, pero si todavía te sientes débil Puedo reír esta mañana No, no me siento bien Así que hablemos de una vez Siéntate al menos Supe que fueron a Garbancillo Por favor, Camila, no me odies Fui a ver la tumba de mi hijo Lo sé Y no sabes cuánto siento que haya nacido muerto Si tú y mi padre no hubieran ido Sé lo que piensas de todo esto Y lo que le dijiste a tu padre Pero por favor, entiende que haberte ido con ese hombre No era la manera de solucionar tu vida ¡Él es mi vida! Si eso era lo que me querías decir No, no, en realidad Vine a pedirte que me perdones Antes que nada Sé que mis acciones te han causado dolor Sigo creyendo que solo hice lo que tenía que hacer Por tu propio bien, pero... Hubiera preferido que me mataras A que hicieras lo que hiciste Hay algo más que tengo que decirte Por favor, sé breve porque... Realmente creo que ya no tenemos nada más de qué hablar Sé que no te lo han dicho aún Porque estábamos esperando que terminaras de recuperarte, pero... ¿Le pasó algo a Ricardo? Rita Murió hace tres meses y medio No, 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 no... ¡Pasión! ¡Gracias! ¡Gracias!